¡Toc, toc! ¡Uy! ¡Uy! Pero bueno, ¿quién ha venido hoy? ¡Hola, Norton! ¡Hola! Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Que tú vienes siempre cuando hacemos inglés, ¿verdad? ¿Qué haces hoy aquí? A ver, sí, ¿qué me está diciendo al oído? ¡Ah! ¡Que Rashi se ha ido! ¡Sí! ¡Ah! ¿Y qué te ha dejado a ti? ¡Ah, vale, claro, es verdad! Es que como lo que hoy vamos a ver es repaso de lo que ya hemos aprendido y Rashi te ha contado que le ha gustado mucho, pues tú quieres venir también a ver qué pasa por aquí, ¿verdad? Pues nada, fenomenal, aquí estamos. Ok, Norton, say hello, hello everybody. Bueno, pues nada, hoy divisita, Norton, fenomenal, qué bien. Pues ahí tranquilito, ¿eh? No la líes mucho, que tengo un montón de cosas que les voy a enseñar hoy a los niños y niñas de la clase. Y como te líes a cogerlas, luego, ¿qué pasa? Que no las encuentro. Así que cuidadito, ¿vale, Norton? Venga, ¿hacemos codazo? Venga, codazo. Chao, hasta luego. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? ¿Lo habéis pasado bien? Por aquí todo más o menos igual, ¿vale? Hemos estado viendo vídeos, hemos estado jugando y hemos estado haciendo figuras geométricas. Súper chulas, mirad. Pero no solamente en casa, también las habéis hecho vosotros. Y os las quiero enseñar. Recordad que este fue el taller que hicimos el viernes, ¿verdad? Que os pedía que recortaseis semicírculos y cuartos de círculo. Pues mirad, me habéis ido mandando algunas. Esta me la ha mandado Zeus. Fijaos, como os dije que me gustaba mucho la A, pues él ha intentado hacer la A y la ha conseguido. Le ha quedado genial. Y además ha hecho la M de mamá. ¿Os gusta? A mí me encanta. Aquí también tenemos este cangrejito de Lucía. Bueno, no sé si es un cangrejo, pero a mí desde luego me encanta. Y ha utilizado semicírculos y cuartos de círculo. Precioso. Laura nos ha hecho un pez. Me mandó muchas más cosas, pero he elegido esta. ¿Por qué? Porque me pareció la más bonita y sencilla. Fijaos, simplemente con dos semicírculos y un cuarto de círculo ya tenemos un pez. Luego también Nayara, que hasta lo ha firmado. Y Nayara ha hecho la misma figura que proponía el taller. Lo que pasa que ella la ha hecho con cartulina roja. Preciosa. Yo también te quiero. Y esta nos la ha hecho Aitor. ¿Qué es? Un carro. Ah, nos dijo que era un coche. Muy futurista. Fijaos, ha utilizado todos los círculos que hicimos y todos los cuartos de círculo. Muy bien. Y estas dos me las ha hecho mi hija pequeña. Porque como vio que estábamos haciéndolo, yo también quería hacerlo. Y aquí ha hecho unas nubes con gotas de lluvia. Y aquí ha hecho un sol. Y fijaos lo que me dijo, que los rayos no eran los semicírculos. Los rayos eran los triángulos que habían quedado en el centro. Como veis, a creatividad me ganáis todos. Y empezamos la sesión de hoy. ¿Tenéis ganas? ¿Sí? ¿Queréis que os enseñe qué vamos a hacer? Pues vamos allá. Recordad. Nada de libro. ¿Vale? Que empezamos siempre primero con el juego. Vamos a ver. Y lo primero que vamos a hacer es recordar las figuras. ¿Os acordáis que os dije que podíais buscar vuestro estuche de entusiasma? Pues yo ya lo he encontrado. Y fijaos. Aquí tengo las piezas. Hoy os voy a traer un cuadrado. Ellos lo tienen morado. Aquí, como os lo estoy poniendo, el mío es rojo. Lo tengo más grande y más pequeño. Pero sigue siendo un cuadrado porque tiene cuatro lados y cuatro vértices. Las dos figuras, ¿verdad? Fenomenal. Luego también, en verde, ahí podéis ver un rectángulo. Yo lo tengo en amarillo y en azul. Uno más grande y otro más pequeño. Pero los dos tienen cuatro lados y cuatro vértices. Muy parecido al cuadrado, ¿verdad? Ya veremos sus diferencias. Luego también tenemos ahí el triángulo. En el dibujo os lo enseño en azul. Aquí lo tengo en azul oscuro y en rojo. Este es más grande y este es más pequeño. Las dos figuras tienen tres lados y tres vértices. Y por último tengo el círculo, la circunferencia, ¿verdad? Entonces tengo aquí un círculo amarillo y aquí un círculo rojo. El círculo amarillo es más grande y el círculo rojo es más pequeño. Bueno, ¿qué? ¿Os acordáis de las figuras? ¿Sí? Fenomenal. Pues ahora, sin sacar el libro todavía, quiero que pidáis a papá o a mamá esta ficha. Necesito que tengáis un cuadrado, un rectángulo, un triángulo y un círculo. Y en esta ocasión no os hacen falta las tijeras. Si las queréis, fenomenal. Podréis recortar el cuadrado, el rectángulo y el triángulo y el círculo porque ahora os voy a contar qué vamos a hacer. Lo que sí que necesitáis es un lápiz, ¿vale? Porque quiero que en esta figura me digáis qué figuras hay dentro de ella. Algunas se ven muy bien, ¿verdad? Pero otras no tanto. Entonces quiero que las descubráis y me digáis cuáles son. Así que allá vamos. Venga, le damos al botón de pausar y... ¡Pausamos! ¿Ya? ¿Ya la habéis hecho? Sois muy rápidos vosotros. Venga, vamos a ver. ¿Cómo la habéis hecho? ¿Y con qué figuras la habéis hecho? ¿Cuáles habéis usado? ¿Habéis usado un círculo entero? ¿Habéis usado un rectángulo? Bien, pues vamos a ver. Fijaos, yo lo voy a hacer ahora mismo aquí con vosotros. Aquí tenéis una línea. Y aquí otra. Por lo tanto, aquí arriba tengo un cuadrado y aquí tengo un cuarto de círculo. Luego, si yo cierro esto aquí, aquí tendré un rectángulo. Y aquí abajo tendré un semicírculo. Y luego, esta última parte de aquí, un triángulo. ¿Lo habéis hecho? ¿Sí? ¿Os ha salido igual que a mí? Vamos a ver. A lo mejor alguna vez dicho que había un círculo. ¿Vale? Cuidado. No era un círculo entero. Era un semicírculo. Si hubiese sido un círculo entero, seguramente hubiese aparecido un poquito para aquí arriba. Y no aparece. Y luego tenemos también aquí el cuarto de círculo. A ver si lo hemos hecho bien. Fijaos. Simplemente con tres líneas que han dibujado, ya lo tenemos. ¿Vale? Han dibujado una... Perdón, cuatro líneas. Una, dos, tres y cuatro. ¿Vale? ¿Cuál es el nombre de estas figuras? Pues vosotros mismos me las podréis decir, ¿verdad? Venga, lo decimos a la vez. Venga, rectángulo, cuadrado, triángulo, semicírculo y cuarto de círculo. Sencillo. Pues nada. ¿Sacamos el libro de mate? Venga, este. El de color. Todos preparados, ¿vale? Venga, buscamos la sesión cuatro del tema once. Que es la página... A ver, ¿qué me lo dice? Por aquí... La ochenta y tres. Estupendo. Venga, pues la primera página ya la hemos hecho, ¿vale? Yo la voy a buscar también aquí en mi libro, ¿vale? La página ochenta y tres. Esta ya la hemos hecho. Ya hemos aprendido, ya hemos recordado, ¿vale? Porque es una sesión de recuerda, ¿vale? Vamos a repasar. Y ya hemos repasado las figuras, ¿vale? Y vamos a crear figuras nuevas. Así que nos vamos todos a la página ochenta y cuatro, ¿vale? Vamos a ver qué aprendemos aquí en la página ochenta y cuatro. Fijaos. En la página ochenta y cuatro lo que tenemos es nuevas figuras, ¿vale? Aquí nos dicen que podemos usar las figuras básicas para crear nuevas figuras. En este caso ha usado un cuarto de círculo y un triángulo. Y ha formado, pues no sé, podría ser una rampa con un tobogán. Podría ser una pista para las motos, para subir por ahí y saltar. Podría ser la escalera que sube por aquí y el tobogán que baja aquí a la piscina. No sé, la podríamos... Incluso podría ser un cono de helado que se ha caído al suelo y se ha quedado despachurrado. Pobre helado. Bueno, y en este ejercicio de aquí abajo, el número tres, con el color azul, tenemos un semicírculo, un rectángulo y un triángulo. Y fijaos cómo los ha puesto. Yo diría que es una seta, pero aquí parece que le está pinchando algo. Un erizo que se ha puesto debajo de la seta. Otros podéis pensar que es un pulsador. ¿A vosotros qué os parece que es? Pueden ser millones de cosas. Y luego, aquí ya sí que os voy a pedir que cojáis el lápiz. ¿Lo tenéis cerquita? ¿No? Pues se dice a por él. Corréis. Venga, os doy un minutito. Cling, 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 cling. Venga, ya estamos todos. Y si no, pues lo pensamos en la cabeza. Venga, quiero que observéis estos dos dibujos, que parece un arbusto y lo otro que parece una herramienta. Sí, un poquito rara, ¿verdad? Y tenéis que dibujar la línea de puntos para marcar las figuras que lo forman. ¿Qué es eso de dibujar la línea de puntos? Pues la línea de puntitos, puntitos discontinuos, ¿vale? O si os es más sencillo, dibujáis una línea recta. Y la tenéis que dibujar para decirme cuáles son las figuras que hay aquí. Cuidado. Que alguno ya os veo que vais a hacer sobre una línea, ¿vale? Venga, lo pausamos. Y esto es sencillito, ¿eh? Venga, en 10 segundos lo tenemos. ¿Ya? Pues venga, vamos a ver qué tal nos ha quedado. ¿Os ha quedado así? ¿Sí? Si es que os sale fenomenal. Aquí es en la que yo decía que tal vez alguno, en lugar de dibujar las dos líneas, solamente habéis dibujado una, ¿vale? No pasa nada. Pero recordad que es que el círculo no tiene ninguna línea recta. Son todo líneas curvas. Por lo tanto, no me hubiera servido si me hubiese dicho que estaba formado con un semicírculo y un cuarto de círculo, ¿vale? Es un rectángulo, un semicírculo y un cuarto de círculo. Y en esta figura tenemos un cuadrado, un triángulo y un rectángulo. Por lo tanto, aquí hemos utilizado tres figuras geométricas. ¿Y aquí cuántas? Otras tres. Estupendo. Bueno, ya llegamos a algo que me encanta, que es un taller. Este sí que lo vamos a hacer dentro de la sesión, ¿vale? Porque en vistas de que el otro os gustó mucho, aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Qué nos pide? Que de estas figuras que tenemos aquí, que son las que hemos estado trabajando estos días, que elijáis dos. ¿Vale? Y luego nos va a ir haciendo preguntas, que las vamos a ir haciendo todos juntos. De las dos figuras que elegís, que podéis elegir las que queráis, me tenéis que decir, uno, en qué se parecen y dos, en qué se diferencian. No hace falta que lo escribáis. Si alguno lo quiere escribir, fenomenal. Coged un folio en blanco, coged el diario de aprendizaje, donde queráis ponerlo, ¿vale? Pero si no, con que lo penséis en vuestras cabezas o se lo contáis a la persona que tengáis a vuestro lado, estupendo, ¿vale? Me tendréis que decir en qué se parecen y en qué se diferencian. Y después de que ya hayáis elegido esas dos figuras, tendréis que formar una figura nueva con todas estas figuras que hay aquí, ¿vale? Ese es el ejemplo que nos da el libro, ¿vale? Nos dice en el punto 2 que hagamos la figura. Y luego en el punto 3 nos dice que tendremos que dibujar solamente el borde de la figura. Es decir, solo hay que dibujarlo por fuera. Cuidado, no las partes de dentro. Esto es muy divertido si estuviésemos en clase, porque así lo dibujáis sin que lo vean y luego se lo habríamos pasado por equipos y habrían tenido que adivinar qué es. Porque fijaos, esto parece como un caballito, pero lo divertido es que me tenéis que decir cuáles son las figuras geométricas que hay dentro, ¿vale? Así que nada, yo he dibujado una y a ver si adivináis cuáles. Me ha quedado un poquillo regüelera, seguro que a vosotros os quedan mucho mejor. Venga, vamos a ver. Elige dos figuras. A ver, yo he elegido la morada y la azul, que en este caso son un cuadrado y un triángulo. Y a la respuesta de en qué se parecen, yo he puesto las dos figuras tienen líneas rectas, las dos figuras tienen vértices y ninguna de las dos tiene líneas curvas. A la pregunta de en qué se diferencian, he puesto una figura tiene cuatro lados. Fijaos, si yo tengo aquí mi cuadrado, tiene uno, dos, tres y cuatro. Sin embargo, el triángulo solo tiene tres lados. Uno, dos y tres. Lo mismo nos pasa con los vértices, porque recordad que tantos lados como vértices tienen la misma figura, ¿vale? Entonces, este cuadrado, si tiene cuatro lados, tendrá cuatro vértices. Y este triángulo, si tiene tres lados, tendrá tres vértices. Y luego, pues, ¿en qué se diferencian? Pues, otra diferencia es que son de colores diferentes, ¿vale? Bueno, luego dice, usa las figuras para crear una nueva. Pues, fijaos, esta es la que he hecho yo, ¿vale? No he utilizado solo esas figuras. He hecho un poquito de trampa y he utilizado algunas más. Y, además, las he adaptado al tamaño que a mí me gustaban, pero es que si no, era muy difícil, ¿vale? Así que, fijaos, todos los círculos que he usado. No he utilizado ningún semicírculo ni ningún cuarto de círculo. Pero, bueno, me ha gustado. ¿Sabéis lo que es? Es un tren de juguete, tal vez, de verdad, porque me ha quedado un poco pequeño. Y luego, lo que he hecho es dibujar el contorno de la figura. Fijaos, no he dibujado las líneas del dentro, ¿vale? Tal vez os sea un poco difícil. Os doy un truco, fijaos. Yo primero lo he hecho así. Y luego, después, he ido borrando donde se unían las figuras geométricas. Y me ha quedado así. Es muy sencillo. Yo creo que este lo podríais adivinar. Todos los círculos que tiene, los triángulos, los rectángulos y los cuadrados. Pero, bueno, lo que me encantaría es que me enseñarais los que habéis hecho vosotros, ¿vale? Y que podéis jugar, ya sabéis, con papá, mamá o con vuestros hermanos o hermanas. O incluso lo podéis hacer y mandaroslos entre vosotros. A ver si lo adivináis unos y otros cuáles son. O al abuelo o la abuela, que seguro que en casa está deseando veros. Bueno, pues por ahora el taller lo dejamos aquí, ¿vale? No le hemos dado al botón de pausar, ¿verdad? Pero yo sé que vosotros ya le vais dando al botón de pausar cuando lo necesitáis. Pero, bueno, le vamos a dar, ¿vale? Le vamos a dar y ya luego le volvéis a dar al play cuando vosotros lo veáis, ¿vale? Venga, pausamos para que hagáis el taller. Pausa. Venga, le damos al play y nos volvemos al libro de matemáticas en el que estábamos. Y ya nos vamos a la parte, ya hemos terminado el taller, pues nos vamos a la siguiente parte, que es la parte del practicamos, ¿vale? En el practicamos sabéis que lo podéis hacer con ayuda de alguien. Lo vamos a hacer todos juntos y luego lo vamos a ir corrigiendo, ¿vale? Como lo hemos hecho estos días de atrás, ¿vale? Marca las figuras que aparecen a continuación. Pues, bueno, tendréis que ver cuántos semicírculos hay, cuántos rectángulos, cuántos triángulos y apuntadlo ahí con un lápiz, ¿vale? Tenéis que ponerme el número. ¿Que hay un cuadrado? Pues pongo dos. ¿Que hay cero? Pues pongo cero. Y luego, en el ejercicio de abajo, lo que me tenéis que dibujar son las líneas de puntos que aparezcan en la figura, ¿vale? Para separar, pues rectángulo, cuadrado, lo que vosotros veáis, ¿vale? Venga, sencillito. Buscad un lápiz y recordad que lo podéis hacer en parejas. Pausamos. Bien, venga, ¿ya lo has dado play? ¿Ya lo tienes? Genial, pues venga, vamos a ello. En el primer ejercicio, el de marca a las figuras que aparecen, ¿cuántos cuadrados os han aparecido? Pues cero, ¿verdad? Porque no había ninguno. Pues tic, que lo hemos hecho fenomenal. Rectángulos, uno pequeñito y uno más grande. Es decir, ¿cuántos hay? Dos. Triángulos, los mismos, uno pequeño y uno grande. Dos triángulos. Círculos, cero. Cuidado, no hay ningún círculo. Hay semicírculos y cuartos de círculo, pero cero círculos. Muy bien. ¿Cuántos semicírculos? Uno. Estupendo. Y cuartos de círculo, uno y dos. Pues muy bien. Ferman, se ejerce unos campeones. Y ahora la figura de abajo, a ver cuántas líneas habéis dibujado. Bueno, esa es una respuesta modelo que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que esta podría haber sido acertada, pero que si alguno ha dibujado líneas aquí, ¿vale? Y ha pensado que esto de abajo era un cuadrado y aquí arriba había un rectángulo, también me vale. También sería correcto, ¿vale? Así que las dos respuestas me valen. Muy bien. Qué bien lo estamos haciendo. Pues nada, cerramos ya nuestro libro de color y lo guardamos hasta mañana. Cerrado. ¿Y qué sacamos ahora? Nuestro libro en blanco y negro o lo que es lo mismo, nuestro cuaderno. ¡Uh! Pero bueno, ¿quién nos trae el cuaderno, Norton? No te lo lleves. Lo cogí. Ay, si es que ya está un poquito aburrido. Vamos a ver. Pues nada, aquí en el cuaderno vamos a buscar la página que nos toca. Recordad que estamos en el tema 11 y que es la ficha 4, ¿vale? Página 65. ¿Estamos todos en la página 65? ¿Sí? Pues venga. Allá vamos. Yo la voy a buscar aquí, en mi cuaderno, ¿dónde estará? Página 65. ¿Vale? En el ejercicio número 1 vamos a crear figuras. Lo primero de todo vamos a poner la fecha. ¿Qué fecha soy? A ver quién la sabe. Muy bien. 23 del 3 del 2020. Empezamos la semana, lunes. Venga, chicos y chicas, que lo vamos a hacer fenomenal. Esta semana. Bueno, vamos a crear las figuras, ¿vale? Señala las figuras que se han utilizado para crear este dibujo. Es el mismo ejercicio que en el otro libro, solo que en esta ocasión lo vamos a hacer solos y solas, ¿vale? Y luego en el otro ejercicio lo que tendréis que hacer es decirme cuántos triángulos, círculos, semicírculos o cuartos de círculos se han usado en esta figura, ¿vale? Me viene un ejemplito. Me viene ya aquí una línea de puntos. Ahora vosotros tendréis que hacer las demás. Cuidado. A ver qué hacemos y cómo lo hacemos. Probablemente me sirvan varios resultados, ¿vale? Así que bueno, venga, le vamos a pausar y recordad que lo hacéis solos. Nos vemos pronto. ¿Ya? ¡Qué rápido! Venga, vamos al cuaderno. A ver qué tal habéis hecho. Bueno, recordamos que habíamos puesto la fecha y que tenéis que decirme cuántas figuras hay. Pues vamos a repasar. Cuadrado, una. Perfecto, que aquí la tenemos. Rectángulo, una. Vaya cohete chulo. Triángulos, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Círculos, cero. Pues muy bien. Semicírculos, uno. Aquí arriba, ojo. No un círculo, es un semicírculo. ¿Y cuartos de círculo? Ninguno, porque fijaos, ya hemos marcado todas las partes de mi cohete. Así que lo habéis hecho. Fenomenal. Oye, qué rápido, ¿eh? Este cuaderno nos ha salido súper rápido. Pues nada, vamos a pasar a la página siguiente. A ver cuántas figuras habéis hecho. Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido marcar las líneas. Sí, las habéis marcado. A lo mejor algunos, fijaos, aquí arriba, habéis hecho la línea así. Podría valerme, porque el triángulo tiene tres lados, ¿vale? No será un triángulo equilátero, pero me servirá. Pero cuidado, porque luego entonces aquí no sería un rectángulo. Así que no me vale. La línea tiene que estar aquí arriba. Bueno, y después de haber hecho todas estas líneas, vamos a ver si hemos acertado con el número de figuras que tenemos. ¿Cuántos cuadrados hay? Cero. Pues nos ponemos una vez de bien. Rectángulos, dos. Perfecto. Triángulos, dos. Círculos, cero. Semicírculos, uno. Y cuartos de círculo, uno. ¡Qué bien, mis campeones y campeonas! Pues ya hemos terminado la ficha de hoy. ¿Qué os ha parecido? Sencillita, difícil, era de repaso y además era de formar figuras. Se parece un poquito al Tangram, ¿verdad? Que yo sé que muchos tenéis y que jugáis con él. Así que cuando terminéis la sesión de hoy, en lugar de hacer un diario de aprendizaje, si queréis podéis jugar un poquito con él, ¿vale? Así que nada, Norton. ¿Qué? ¿Le dices algo? ¿Nos despedimos? Pues nada, que hasta mañana, ¿verdad? See you later, alligator. Ay, Norton, de verdad, qué cosas nos cuentas. Bueno, adiós. ¿Y mañana qué, vienes tú o vienes Rassi? I don't know. Ok, bueno, pues no sabemos quién vendrá mañana. Bueno, los que ellos sí que vendréis mañana, seréis vosotros. Recordad, besitos al aire. Hasta mañana.